Grupo de Oro Presenta Bajo estrictas y discretas medidas de seguridad, un total de 49 miembros de escuelas normales de Michoacán ingresaron ya al cerezo Francisco J. Mújica de Morelia como presuntos responsables de la comisión de hechos delictivos como robo y daño en las cosas. Los jóvenes fueron trasladados desde las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán en el Liberamiento Sur hasta el penal localizado sobre la avenida Acueducto en las inmediaciones de la antigua carretera Mil Cumbres y Toluca. Más de 20 camionetas cerradas tipo van, sin logotipos gubernamentales ni de corporaciones policíacas, fueron empleadas para movilizar a los estudiantes durante el operativo, en virtud de que más de 1.500 personas se llevan apostadas frente a la Fiscalía Estatal para exigir sus liberaciones y obstruir el propio traslado. El reloj marcaba las 23.40 horas cuando por distintas calles del acceso al centro penitenciario moreliano arribó la primera decena de vehículos, de cuyo interior descendieron más de 100 policías antimotines para tomar posición y control de la zona, en tanto que en otras unidades llegaron los inculpados. Las cuatro camionetas que transportaron a los 49 consignados entraron a toda velocidad al acceso local e inclusive no realizaron los procedimientos ordinarios que se siguen en la aduana de acceso, dado la importancia de las personas que quedarán a disposición de un juez en materia penal. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.